Hola a todos amigos y amigas, pues lo primero que quiero decirles es que estamos en una coyuntura importante de cambios y lo más importante es la participación ciudadana. Ustedes no se pueden quedar atrás, las mujeres, los jóvenes, tenemos que decidir el futuro de este estado y de este país. Vamos, participamos todos y les voy a decir algo que decía en campaña, sacúdanse el miedo, la apatía, la desilusión, porque es momento de tomar decisiones. Gracias.